Hasta hace algunos años, el Internet era solo nuestro, de las personas. Ahora lo compartimos con las cosas. Verán, hoy en día, muchos objetos cotidianos pueden estar interconectados a través de Internet. Refrigeradores que compran, lentes con los que conversamos, pulseras que recolectan información y la comparten. Y aquí hablamos de datos muy privados. El Internet de las cosas, una tecnología muy inteligente. ¿Pero segura? IoT, Internet of Things, o en español, Internet de las cosas. Como dijimos, son objetos cotidianos que con ayuda de una minicomputadora están conectados a la red. Por ejemplo, un termostato inteligente. Este puede monitorear la temperatura y regularla, y así ayudarnos a mejorar nuestro consumo. El más común es probablemente nuestro smartphone y otros dispositivos de asistencia como Siri o Alexa. El Internet de las cosas puede mucho más. Hacer mediciones del aire con pequeños sensores, crear redes de car sharing o controlar plantas industriales enteras. Para 2022, espera que haya más de 50 mil millones de dispositivos conectados. El IoT se desarrolla a una velocidad impresionante. En abril de 2019, salió a la luz que trabajadores de Amazon escuchaban y transcribían las conversaciones de sus clientes de Alexa. Pero Amazon no es el único. Lo que queda claro es que la privacidad es un tema vital en el Internet de las cosas. Pero lo es también la seguridad. Este es quizás uno de los más grandes retos de esta tecnología. El número de ciberataques a dispositivos IoT ha crecido rasantemente. En la primera mitad de 2019, hubo más de 2.900 millones de intentos de hackeo. La gran ventaja de esta interconectividad es, a su vez, su punto más débil. Un solo dispositivo hackeado es un peligro para toda la red. El Internet de las cosas llegó para quedarse y se seguirá expandiendo. Es una herramienta muy efectiva para optimizar procesos en compañías, en nuestras casas y en nuestro día a día.